Estamos transmitiendo en vivo para tu radio 105.7, donde estamos en Guiralde al 270, donde el incendio de una vivienda, acá en Guiralde, al 270, ahí vemos el humo, por supuesto acá en esta propiedad están trabajando bomberos, voluntarios, defensa civil y policía, tratando de que no se junten muchísima gente porque impedía el trabajo de bomberos, recién acaba de llegar la segunda autobomba desde el cuartel 45, en estos momentos están trabajando. Hacen la entrada por acá, por el pasillo, a la otra maquera. Ahí acaba el tránsito de Menes, donde entra por este pasillo, de esta propiedad. Entren por acá, por el pasillo. Vemos en el pasillo del fondo, que da justo con el patio de la propiedad incendiada. Todavía no sabemos los motivos, porque bomberos recién empezaron a trabajar, ya la primera dotación llegó hace minutos atrás, ahora en estos momentos está viendo Pedro Jiménez a ver cómo se encuentra el panorama para empezar a comunicar a la segunda dotación, donde ya empiezan a trabajar. Ahí vemos que se metió de nuevo. Vamos a preguntar. Hay muchísimo olor a humo, por supuesto, en el lugar, es obvio. Los vecinos se están preguntando. ¿Qué puede haber pasado? No se sabe, no se sabe todavía, no se sabe. No se sabe, porque es una propiedad que está atrás de la que se ve acá de frente. No, no hay un balcón que tienen ellos, tipo cerradero. Sí. La casa está acá delante. Claro. Pero no entendemos cómo agarrar fuego, porque de estos costados nadie hizo fuego, nada. Claro. ¿Por ahí quedaron, dejaron alguna parrilla prendida o algo de eso? Sí, no, acá al lado no. Bueno, pero vamos, estamos suposicionando, suponemos que vamos a ver cómo trabaja Bomberos y vemos qué va a pasar. Bueno, ahí estábamos hablando con una vecina que, bueno, estábamos suponiendo más o menos de lo que pudo haber pasado, pero no sabemos nada claro. Acá vemos al hombre. Este hombre vivía acá. Viviste ahí desde la propiedad, digamos, el vecino. Bueno, ¿quién lo sacó de adentro? Pues, yo me desperté y le dije a mi marido que había fuego y entonces se echamos por la ventana y empezamos a ir. Ah, aquí. Claro. ¿Y él vive atrás justo de la propiedad esta que se está incendiando? No, 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 él vive junto con nosotros. ¿Vive con ustedes? Sí. ¿Ustedes son dueños de la propiedad de ahí, no? Él es el dueño. Él es el dueño. Ah, ah, ah. ¿Por qué motivo pensás que se prendió fuego? ¿Algo que dejaron encendido? La verdad ni siquiera. ¿No saben? No saben. Bueno, ¿y los vecinos todos te ayudaron a sacarlo a él y salieron ustedes? Sí, sí, los vecinos todos los ayudaron. ¿Qué parte en sí que fue la que se incendió ahí en la casa? Dice que en el fondo, en la parte del fondo. ¿La parte del fondo, del patio, no adentro de la propiedad? No, no, no. En la parte del patio, digamos. ¿Ustedes hicieron, estuvieron haciendo asado o algo de eso? Sí, pero estaba bien asado. Claro. Claro. Bueno, por suerte él está bien, no necesita asistencia, no necesita la ambulancia, nada, si no lo llamamos. ¿No? Porque por suerte no está todo bien. O sea, acá van bien ustedes, están todos bien. Bueno. Bueno, acá están los vecinos mismos asistiendo a todos los que están viviendo en esa propiedad. Vamos a seguir viendo, a ver cómo sigue trabajando bomberos voluntarios en este momento. Se está preparando la segunda dotación. Como vemos ahí, todos los equipos, todos los elementos, las herramientas necesarias que necesitan para asistir. En estos momentos el juego en esta propiedad que la misma señora que vive ahí nos decía que no saben cómo fue que se generó. Pero sí nos confirmó que habían estado de asado y que, bueno, confirma también que lo habían apagado bien. Pero bueno, vamos a ver después el trabajo finalizado de bomberos, a ver con qué se encontraron cuando llegó la primera dotación. En esta propiedad, cuando ya les llega la alarma. En estos momentos. Reiteramos, esto es en Guiralde, al 270, el incendio de una propiedad. Por suerte salieron enseguida la familia que está viviendo acá. Sabemos que era un hombre mayor en edad. Un abuelo que enseguida lo sacaron desde adentro. ¿Ya lo apagaron? ¿Ya lo apagaron? Por suerte. Bien. Bueno, acá uno de los vecinos nos confirma que ya lo apagaron. Es un alivio, la verdad. El trabajo que hacen bomberos voluntarios, como siempre, es impecable. Todos los elementos que ellos mismos asisten. Lo que hacen. Lo que sí se siente es tremendo. El viento, encima, que no ayudaba tampoco mucho a esta situación, ¿no? Ahí vemos que acaba de entrar Gabriel Fontanari. Ahí, mira, la voz, ¿no? 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 Bueno, por suerte en el aire ya no se ve más el humo Muy poco, muy escaso, casi nada A lo que es cuando nosotros llegamos, ¿no? Por supuesto, bomberos siguen trabajando en el lugar Enfriando todo el... La parte donde... Se prendió fuego, no sabemos qué todavía Sí, la señora que vive en esta casa nos dice que... Fue en la parte del patio Cercanías a un galpón Ahí sale Gabriel Fontanari, uno de los jefes de la dotación Controlando todo Siguen trabajando los bomberos Vemos que el viento tampoco mucho no ayuda, ¿no? Ahí se ve todavía que está agarrando... No, no el tesoro No, la parte ya... No, no el tesoro No, no el tesoro No, no el tesoro Bueno, bueno, pero... No, dentro de lo vestido hay todo abajo No, no el teatro Reiteramos, esto es en Guiralde, al 270, donde se ha incendiado en la parte trasera de esta vivienda. Todavía no sabemos los motivos, cómo fue que se generó este fuego, pero bueno, Bomberos Voluntarios está trabajando acá en el lugar. Ahí va el segundo apoyo. Hace un rato entró Pedro Jiménez con el oxígeno, ahora entra el segundo, que sería el apoyo. Están trabajando. Están cambiando la manga de lugar, tenían la manga en ese lado de la casa, ahora lo tienen de este lado. Sigue trabajando Bomberos. Ahí está entrando el segundo apoyo. Vamos a ver el trabajo que están realizando desde acá. Por suerte tenemos que decir que, bueno, lo que quede sería... No pasó a mayores, digamos, no hay ninguna persona herida o lastimada sobre esta alarma. Están todos bien, todos los que están viviendo en esta propiedad. De hecho, una persona mayor fue la que fue asistida por los mismos familiares, donde la sacan enseguida desde el lugar. Se nos mira la olor encima. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ellos se aseguraron de que habían controlado la situación después de que habían hecho este asado, el clásico asado que se hace en todas las casas, que está todo bien apagado. Pero bueno, algo sucedió. No sabemos si a raíz de eso o quizás, como dijo Julio, quizás fue por alguna pirotecnia que ha caído en el lugar. Y como nos decía el jefe Silva, se encuentra un galpón lindero donde hay muchísimas maderas. Es como un lugar donde amontonan muchísimas maderas, que nos decía él. Así que bueno, tenemos que decir que el bombero sigue controlando la situación para que todo quede normal. Que todo quede en conformidad de las mismas que viven en esta casa, tanto también como los vecinos. Porque los vecinos también estaban preocupados porque entre el humo y el fuego y el viento que no ayudaba, se iba todo para la casa del vecino. Donde el vecino también decía, nosotros también nos asustamos. De hecho, ellos querían que pasaran los bomberos también por ese lugar, por las dudas. Algunos vecinos nos decían que habían llamado a bomberos. Y bomberos no venían enseguida, pero bueno, vinieron. Eso es lo importante, que vienen a trabajar. Ellos vienen a trabajar y por supuesto, primero se asesoran bien en los llamados, porque saben muy bien que siempre existen esas llamadas falsas. Es el trabajo de ellos, pero nosotros siempre destacamos el trabajo porque siempre lo hacen muy bien en todo lo emergente para todas nuestras familias. Así que bueno, es todo desde acá. Ya tenemos el parte del jefe de Silva, que nos dijo que está todo controlado la situación. Siguen trabajando en el lugar, pero más que nada para prevención. Ya el humo no se ve de hace bastantes minutos en el lugar. Así que bueno, esto es todo desde acá. Esperemos que siga la noche tranquila esta Navidad. Y bueno, sigan pasándola bien. Y cada vez que hagan un asado o algo, controlen bien que el fuego esté bien apagado. Muchas gracias a todos por estar conectados como siempre. Tu radio siempre en todas las noticias para informarle lo mejor posible. Buenas noches.